Esto es Channel 15 News El 8 de febrero se llevó a cabo finalmente el tan esperado evento de belleza Miss Quinceañera 2009 En el cual se eligió a la modelo de portada de Quinceañeras Magazine de Las Vegas, Nevada Las instalaciones del hotel y casino Circus Circus sirvieron de escenario Y ante más de 600 personas que asistieron al evento, se presentaron las 34 aspirantes Frente a un jurado calificador formado por personalidades de lo más destacado en el medio del modelaje, prensa, radio y televisión Y frente a un fotógrafo de un Y así, en representación de la revista Quinceañeras Magazine, sus directores Noemi y Rafael Aguayo hicieron entrega de un cheque por 6 mil dólares a la Fundación Amigos del Sol, que brinda ayuda, alimentación y hospedaje a los familiares de los niños con discapacidad mientras reciben rehabilitación integral en las instalaciones del CRIP de Chihuahua. Cada una de las participantes también emitió su voto para elegir a la que sería nombrada como Miss Simpatía, siendo la afortunada ganadora Melisa Saucedo. Por su parte, Ivette Arce se hizo acreedora por votación del jurado al título de Miss Fotogénica, dando paso a la presentación de las 15 semifinalistas. Marisela Ramírez, Carla Castillo, Gina Benítez, Jennifer Vega, Carla Villarreal, Arianna Tena, Celeste López, Crisia Torreigosa, Sheila Mesa, Ivette Arce, Arlene Herrera, Melisa Saucedo, Gladys Alvarado, Denise Allers, Irene Lozano. Fue así como después de mencionar a las cinco finalistas, dieron a conocer a la ganadora del certamen. ¡Melisa Saucedo! De esta manera, Melisa Saucedo fue coronada como Cover Girl Primavera-Verano 2009 de la revista Cinceañeras Magazine. ¡Felicidades!